Olena nunca se imaginó acabar siendo refugiada. Vivía en el sur de Ucrania como diseñadora hasta que las bombas le obligaron a salir del país en una ruta peligrosa con tres de sus hijos. Su pequeña de tan solo 20 años se ha tenido que quedar para luchar en la guerra. El mismo le dice que no es momento de volver. Ella llegó a Gran Canaria a través de un ciudadano que ofrecía su casa en Facebook. A partir de entonces han pasado por ocho hogares diferentes. Y es que los problemas del refugio no terminan con el visado. Inna lo sabe bien, ha ayudado a decenas de compatriotas. Me han llegado a mí por encontrar mi número de teléfono, WhatsApp, me contactan y ya hay... Es que la gente se encuentra en la calle. Pueden llegar a lo mejor con facilidad, pero se quedan en la calle porque no hay alojamientos. En el mundo hay 100 millones de refugiados que huyen de la guerra como Olena, pero también de las consecuencias del cambio climático, la violencia o la persecución por orientación sexual. La mayor parte de ellos están acogidos en países limítrofes.